De nueva cuenta la modelo guanajuatense Fanny Torres se encuentra en la mira internacional. Tras anunciar que filmaría una película con el reconocido actor Jean-Claude Van Damme, ahora se dirige a un nuevo destino, Nueva York. Trece años después recuperan zapatillas de lentejuelas que usó Judy Garland en El mago de Oz. La top model compartió en entrevista con periódico AM esta gran noticia. Voy al Fashion Week Nueva York. Regreso después de tres años de no presentarme y en esta ocasión sería ya mi cuarta participación en mi historia como modelo. La invitación me la hicieron de parte de Andrés Aquino, quien es el diseñador y quien hace el evento. Vamos del 6 al 9 de septiembre y estoy lista para representar a Guanajuato, León y cumplir un sueño más, compartió. Fanny adelantó que participará también en el Tiffany Fashion Week y el Couture Fashion Week. De estos eventos tienen otras series más en Dubái, Cannes, Francia y Nueva York. Estoy súper orgullosa de representar a México. Destacó, trajes de baño con cinta adhesiva. Hace unos meses, la guanajuatense destapó su participación en la película Islamofobia, donde interpreta a una sexyspía, pareja de Van Damme. Sobre este proyecto, Fanny comentó que tomará más tiempo del planeado. La película se atrasó un poquito, se va a grabar a finales de septiembre o principios de octubre. Estamos pendientes de eso, porque es seguro que para el siguiente año se presente. También tengo una propuesta para otra película. Voy a hacer un casting para una cinta que se va a filmar en Japón. De una película de ficción, para finales de este año, espero primero en Dios que se haga, adelantó. Fanny pidió el apoyo de sus connacionales, pues es su sueño posicionar su carrera en el extranjero. Cuando tomas cerveza o miel, comes plástico, ¿lo sabías? Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Suscríbete al canal!